Arriba, 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 arriba los corazones Que te traigo esperanza, que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones Cantando y cantando vuelven las ilusiones Yo sé que todo lo que te pasa pronto ya irá cambiando Apostando a los sueños No pierdas nunca más la esperanza Que no hay cosa más linda que despiertes sonriendo Por eso es que te vengo a invitar Por eso es que te quiero cantar Los sueños nunca se deben perder No dudes, habrá otra vez Arriba, 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 arriba los corazones Que te traigo esperanza, que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones Que cantando y cantando vuelven las ilusiones Arriba, arriba, arriba los corazones Arriba, 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 arriba los corazones Que cantando y cantando vuelven las ilusiones Yo sé que hay que ganarle a la vida No vivir de recuerdos, olvidar las heridas Con fe, con garra, con alegría, con amor y con ganas A girar para arriba Por eso es que te quiero invitar Por eso es que te quiero cantar Los sueños nunca se deben perder No dudes, habrá otra vez Arriba, 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 arriba los corazones Que te traigo esperanza, que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones Es que cantando y cantando vuelven las ilusiones Arriba, 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 arriba ¿A dónde están los corazones? Ganadora huevoe, perdedora huevoa Ganadora huevoe, perdedora huevoa Ganadora huevoa, perdedora huevoa Ganadora huevoa Perdóname por favor Si de tu lado yo me he alejado Hoy siento mucho dolor Por el cariño que te he brindado Te di todo mi calor Te di zapatos, ropa y comida Y a ti nada te importó Tu mundo era de fantasía No sé, no sé lo que ha ocurrido Fue de todo lo que vivimos Te quise mucho, te quise tanto Todo lo que tuve yo te he dado Tú siempre fuiste la ganadora Todo se ríe, solo tú lloras Espero que aprendas la lección Que no se juega con el amor Alguien va a llorar, alguien lo va a lamentar Y este fracaso, quien lo irá a borrar Alguien va a llorar, alguien lo va a lamentar Y este exitazo, quien lo irá a borrar Perdóname por favor Si de tu lado yo me he alejado Hoy siento mucho dolor Por el cariño que te he brindado Te di todo mi calor Te di zapatos, ropa y comida Y a ti nada te importó Tu mundo era de fantasía No sé, no sé lo que ha ocurrido Fue de todo lo que vivimos Te quise mucho, te quise tanto Todo lo que tuve yo te he dado Tú siempre fuiste la ganadora Todo se ríe, solo tú lloras Espero que aprendas la lección Que no se juega con el amor Ay, no me abandones Ay, no me abandones, no me abandones Mujer, te pido Porque si te alejas voy a morir Sin tu amor no vivo Ay, no me abandones, no me abandones Mujer, te pido Porque si te alejas voy a morir Sin tu amor no vivo Que tu amor me mata 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 Sé que me mandará Tú no te imaginas lo que yo sufro y te estoy queriendo Y aunque no lo creas yo por tu amor me estoy consumiendo Tú no te imaginas lo que yo sufro y te estoy queriendo Y aunque no lo creas yo por tu amor me estoy consumiendo Que tu amor me mata, que tu amor me mata, que tu amor me mata Sé que me mandará Que tu amor me mata, que tu amor me mata Sé que me mandará Siempre me jurabas que me querías, que me adorabas Y ahora tú te alejas sin un porqué, sin decirme nada Siempre me jurabas que me querías, que me adorabas Y ahora tú te alejas sin un porqué, sin decirme nada Que tu amor me mata, que tu amor me mata, que tu amor me mata Sé que me matará Que tu amor me mata, que tu amor me mata Sé que me matará La humanidad que quiere la humanidad No, no, no puedo vivir contigo Porque la gente lo que quiere es que tú y yo vivamos como enemigos Porque la gente lo que quiere es que tú y yo vivamos como enemigos Que quiere la humanidad, que quiere la humanidad 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 Ay no, no, no puedo vivir contigo Porque la gente lo que quiere es que tú y yo vivamos como enemigos Porque la gente lo que quiere es que tú y yo vivamos como enemigos Que quiere la humanidad, que quiere la humanidad La humanidad que quiere la humanidad Lo que quiere es separarme de ti Tira besos que te matan, es muy bella y te pone a prueba Sus costumbres diferentes hacen que esta música la mueva Y ese carnaval de río que hace hervir su sangre americana Son los mares y sus playas los testigos de su lindo cuerpo Americana, americana, americana Yo te amaré Americana, americana, americana Te haré de mí Americana, yo te quiero, dame tu amor Americana, solo puedes darme tu calor Americana, te adoro y resistírtelo Americana, ven y deja darte mi amor Al salir de tu manjata, tú buscabas algo diferente Un ambiente de alegría que el latino te mostró en su gente Son los bailes y las flores la demostración de mil amores Son las frutas tropicales que nos da un sabor incomparable Americana, yo te amaré Americana, americana, americana Yo te amaré Americana, americana, americana Te haré de mí Americana, yo te quiero, dame tu amor Americana, solo puedes darme tu calor Americana, te adoro y resistírtelo Americana, americana, ven y deja darte mi amor Septiembre ha llegado otra vez Y yo no sé qué inventaré Se vuelve tu perfume en mi ser La nostalgia del ayer Y estoy preso en este infierno Preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir Tu rostro vuelve a sonreír Tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor Que yo a tu lado viví Y hoy tu imagen me va cubriendo Y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel Septiembre me trae soledad Sintiendo que no aguanto más Las horas las miro pasar Y va creciendo mi ansiedad Me imagino caer la lluvia Tu figura tras el cristal En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Una historia de fantasía Una luz que encendió mi vida No me sirve ya la razón Si hoy no puedo olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel manyemi Todo quiero todo tu amor Nada, la mitad no me sirve de nada Necesito que me ames como soy Todo, quiero todo tu amor Nada, la mitad no me sirve de nada Necesito que me ames como soy Hoy, hoy me he dado cuenta que para querer Hay que entregarlo todo sin temer En el fracaso de llorar después Ven, que yo a mi lado te protegeré Y te prometo serte siempre fiel Porque deseo que tú lo seas también Creo que hay una manera de amarme en la vida Y no fracasar Es entregándolo todo y sin pedir nada A cambio de edad Todo, quiero todo tu amor O nada, la mitad no me sirve de nada Necesito que me ames como soy Todo, quiero todo tu amor O nada, la mitad no me sirve de nada Necesito que me ames como soy Hoy, hoy me he dado cuenta que para querer Hay que entregarlo todo sin temer En el fracaso de llorar después Ven, que yo a mi lado te protegeré Y te prometo serte siempre fiel Porque deseo que tú lo seas también De nada sirvió tu partida Pensabas que te iba a olvidar Yo era uno más en tu vida Amor no es amar, amor no es amar nada más Mi piel te recuerda tu en vida Que lindo fue amor nuestro ayer Si un recuerdo mío aparece Cierra tus ojos e imagínate Acariciándote Ya nada queda y te recuerdo acariciándome Si a mí me recuerda siénteme acariciándote Por favor, siénteme Acariciándote Ya nada queda y te recuerdo acariciándome Si a mí me recuerda siénteme acariciándote Como yo Siempre recuérdame De nada sirvió tu partida Pensabas que te iba a olvidar Yo era uno más en tu vida Amor no es amar, nada más Mi piel te recuerda tu en vida Que lindo fue amor nuestro ayer Si un recuerdo mío aparece Cierra tus ojos e imagínate Acariciándote Acariciándote Ya nada queda y te recuerdo acariciándome Si a mí me recuerda siénteme acariciándote Acariciándote por favor Siénteme Acariciándote Ya nada queda y te recuerdo acariciándome Si a mí me recuerda siénteme acariciándote Como yo Siempre recuérdame Anda por la ciudad Con unos borcegos negros Una remera de estampas Un pantalón hecho y lachas Solo le importa Bailar el fin de semana Solo le importa Tres días a la semana Tiene novia y no la lleva ¿Por qué? Porque le gusta tranzar Por que le gusta gozar Por que le gusta escaparse Para ir a bailar Porque le gusta Solo le importa a él, bailar el fin de semana Solo le importa a él, tres días a la semana Tiene novia y no la lleva, ¿por qué? Porque le gusta tranzar, porque le gusta gozar Porque le gusta escaparse para ir a bailar Porque le gusta tranzar, porque le gusta gozar Porque le gusta escaparse para ir a bailar La maleta en la cama preparando tu viaje Un billete de ira y en el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Y más que te enojas quiero estar atrás Y pensar que me dejas por un mes de engaños Por una aventura que ya he olvidado No quieres mirarme, no quieres hablar Por orgullo este herido y te quieres marchar Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes llevar No, si me dejas no vale 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 Me parece muy caro el precio que debo pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hice dan, te pido perdón Si te he traicionado, no fue de verdad El amor siempre queda y el momento se va Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar Si me dejas no vale Yo te di la ilusión de mi corazón Yo te di el calor de todo mi amor Me quedó el dolor de tu falso adiós Por creer en tu amor que me confundió Yo te di mi ansiedad y mi sueño de amor Yo te di la pasión que se vive de a dos Yo sentí el sabor amargo que dejó Esa tarde que tu amor del mío se marchó Vuelve mujer Que te extraño tanto Que si tú no vuelves sin ti moriré Vuelve mujer Que me estás matando De locos deseos De verte otra vez Vuelve mujer Que te extraño tanto Que si tú no vuelves sin ti moriré Vuelve mujer Que me estás matando De locos deseos De verte otra vez Vuelve mujer Que te extraño tanto Que si tú no vuelves sin ti moriré Vuelve mujer Que si tú no vuelves sin ti moriré Vuelve mujer Que me estás matando De locos deseos De verte otra vez Necesito un gran amor Porque ya no aguanto más Veo la vida con dolor Quítame esta soledad Necesito que alguien Me haga compañía Ya no quiero noches Que son de agonía Yo no tengo nada Nadie todavía Y yo necesito que Alguien me reviva Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, mi soledad Ay, mi soledad Porque es que más no puedo No puedo Ni quiero Ya más soledad Y espero Yo busco Yo quiero Un amor encontrar Si en el mundo Hay tanta gente Diferente Una de esas Tanta gente Me amará Yo necesito a alguien Para no morir Yo necesito a alguien Para no llorar Yo necesito a alguien Para no morir Yo necesito a alguien Para no llorar Debo hacerlo todo Esta misma noche Quizás sea esta Mi única noche De sentirme vivo Escapando de ella Y yo necesito que Alguien me reviva Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, mi soledad Ay, mi soledad Me ama Me araña Me muerde Me daña Me mata Me hiere más Me enferma Me hunde Me quema Me baja el cidar Y antes de que acabe Con mi vida Debo hallar una salida Inmediatamente ya Yo necesito a alguien Para no morir Yo necesito a alguien Para no llorar Yo necesito a alguien Para no morir Yo necesito a alguien Para no llorar Yo necesito a alguien Para no llorar Gracias por ver el video